Fernando, ¿qué volvió y qué no tiene que volver? Lo que volvió es un mínimo de racionalidad. Hay no sé cuántos países en Sudamérica, pero son unos cuantos, perdón por la ignorancia, en todos los países en los que se aplica un ordenamiento macroeconómico lógico y no se agarra la maquinita de imprimir y se le da porque total no causa inflación. En todos la inflación es de un dígito anual y hay dos países donde se hizo esto de poner, darle a la maquinita y después mandar a los muchachos de la CAMPRO y de la CGT a controlar los supermercados. Argentina y Venezuela. Argentina dejaron récord mundial, récord mundial de inflación y el segundo tenía una inflación cinco veces menor que la nuestra. Entonces me parece que hay una vuelta a una mínima racionalidad y la verdad que es cierto que es una economía en blanco y negro donde la macro va muy bien y la micro va mal, es cierto. Ahora que la micro iba a ir mal, creo que los argentinos y las encuestas le dan también a mi ley porque todos sabían que cualquiera fuera que gobernarse, la micro, el bolsillo, iba a ir mal. No había otra salida. Lo sorprendente de estos meses es que la macro va mejor de lo esperado, la inflación baja más rápido de lo esperado y se consiguió equilibrio fiscal mucho antes de lo pensado. Entonces me parece que hay razones para el optimismo, son momentos difíciles, pero creo que la gente mantiene la esperanza y me parece que es una esperanza razonable. No hay más que ver lo que pasa alrededor, lo que han hecho los países que han logrado con mucho menos potencial que la Argentina, con mucho menos potencial que la Argentina. Incluyo a Brasil, que cuando llegaron los muchachos allá por el 40 cantando la marchita, tenía un PBI per cápita que era una cuarta parte del argentino. Le voy a dar pie aquí a Fernando Iglesias, que está aquí con nosotros, para que nos dé un análisis de esto que estamos viendo y cuál es la gravedad que tiene para vos. Bueno, me parece que es muy grave si las fuerzas policiales que tienen que custodiar el orden se ponen en esta situación. Me parece que es muy grave y estamos al borde de delitos serios. Yo no soy abogado, no estoy para caratular, pero me parece verdaderamente grave. Y me parece, yo entiendo el malestar, y creo que lo están pasando todos los argentinos. Pero cada vez que, también tengo una memoria histórica. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en diciembre del 2001, el terrible diciembre del 2001, la pobreza era del 38%. Cuando dicen, cuidado que podemos volver a diciembre del 2001, yo digo, ojalá, pasamos a la pobreza del 38% y vemos. Yo me acuerdo también, que hablando de lo que vos mencionabas, el segundo semestre del gobierno de Cambiemos, en diciembre del 2017, nos tiraron 14 toneladas de piedras, 14 toneladas de piedras, la pobreza era del 25%. Entonces, ojo al club del helicóptero, muchachos, porque atrás de reclamos que pueden ser legítimos, existe también un sector político, el de la marchita, para que no me digan golea, digo, el de la marchita, que siempre está conspirando porque ya empieza a sentir abstinencia de poder. Y como además están viendo que la macroeconomía se va ordenando y que la posibilidad de que realmente estemos mucho mejor en un plazo razonable, les cierra para siempre el camino, porque el desastre que hicieron estos 20 años es incalificable y se merece que no volver más.